Hay algunas novedades en cuanto a la inscripción, la forma como los chicos tienen que ingresar. Así que para hacerlo como corresponde, que se fijen en la página de la Municipalidad de Trenquelauken o en el Facebook, que está explicado desde el día de ayer. Así que bueno, estamos esperando que puedan hacerlo y cualquier cosa nos encuentran de 7 a 13 para ayudarlos en el caso que sea necesario. Bueno, y por otra parte ya han comenzado también todos los talleres. Sí, empezamos todos los talleres y cursos anuales. Iniciamos ayer con mucha gente en los cursos y mucha gente que todavía está buscando si quedó algún lugarcito. Tenemos muchas listas de espera. En este caso yo quiero comentar el criterio, porque bueno, es necesario que todos encuentren un lugar a lo largo del año. Cuando hay mucha inscripción, hay una matrícula que en algunos talleres es de 15 o 20. y luego de ahí nosotros hacemos una lista de espera, hacemos seguimiento de los que ingresaron a las tres inasistencias. En el primer mes se llama al orden de la lista de espera y esa persona no es que pierda el lugar, sino que va al orden de la lista de espera. No sé si me explico, es como un círculo. Nadie, digamos, a lo largo del año todo el mundo debería tener un lugar, ya sea con una modalidad diferente, porque no es lo mismo el que viene todo el año y va a tener su certificación a fin de año, pero sí planteamos esta idea de la escuela abierta y en movimiento y a veces cuando se le ofrece a la persona que está en lista de espera, le gusta la modalidad de ingresar en algún momento del año y está con nosotros. Iniciamos ayer en todas las escuelas municipales, en el caso de Garret estamos sumando un taller que es un poco, la idea es fortalecer los talleres de dibujo y caricatura en todo Trenquelauken y en el caso de Garret, así que ha sido muy bien recibido y bueno, prontamente empezamos con computación y ya este año ya tenemos tres talleres en Garret. Y bueno, y el resto continúa todo bien, hasta el momento estamos trabajando a full y como verán están los talleres con mucha gente y bueno, mucha gente buscando todavía su lugar.